unos invitados especiales desde sear o washington para el mundo entero especialmente argentina argentina aquí usted es una información tremenda del mismo de mismos argentinos aunque factores ministros y líderes en general cristiano en general así que hermano entonces tremendo así que los invitamos que usted compartan esto que compartan todo esto con todos sus amistades en este momento compartan aunque hermano conectamos que todo mundo conozca esto la gente no sabe estas cosas y ya es hora que la sepa así que me rompe está en youtube mi hermano los milarrincón de over soto maria gonzález todo lo que están conectados en youtube facebook mi hermano empieza a compartir esta información que es valiosa así que argentina los dejo ustedes con mis hermanos a presentar aquí rápida aquí recuerden bueno para que no saben quién soy yo yo soy robert muñoz yo canciaro washington acá los eeuu acá director de cristo libera internacional un ministerio de guerra espiritual aquí este ministerio que cristo formó y él mismo lo dirige para entregárselo a su pueblo a su amada esposa para que aprendan guerra espiritual para que saquen a los demonios de la iglesia eso es modo de división de pelea de mochincha enfermedades diabéticos y colesterol hay que expulsados de la iglesia para que la iglesia pueda avanzar y conquistar mucho más fácil todo en el nombre de jesús por supuesto pero hay que hacerlo entonces este ministerio te es una escuela de gratis hay tengo una escuela gratis en todos los países argentina que para usted así que mi hermano le presento aquí a la coordinadora argentina la pastora claudia mi hermana bendiciones bendiciones amados que estamos bueno estamos sí 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 amados acá estamos nosotros con los coordinadores presentes para activarlo en todos los ciudadanos amén perdón seguro es que estamos cristo ahí el hilo de cristo bueno que acá estamos junto a los coordinadores de intercesión el pastor aquí de mar de plata tenemos a todos los hermanos están presentes para animarlos animarlos el curso no en la escuela de liberación de cristo libera argentina para que pueda instruirse en todo lo que sea guerra espiritual porque la verdad que estamos los últimos tiempos y es necesario saber todo todo lo que sea relacionado todo como la guerra espiritual que hoy por hoy necesitamos esas armas nuevas que para nosotros porque anteriormente no sabíamos que era esta forma normalmente se hacían las administraciones de una manera excepcional no que se me se manifestaba en tenían que estar cuatro o cinco personas agarrándola ahora distinto es todo un bajo control y bueno la verdad que es maravilloso yo del 2017 al 2018 me terminé el curso de hermana perdón la hermana tiene cantidad de cosas que decirles a ustedes ok bastante pero en este momento vamos a hacer una pequeña pausa para mi presentación a los otros hermanos que están ahí y luego ahora sí ya hablen ustedes lo quieran decir ahí ok cuando están en este ministerio el señor como que nos dan no se nos dan una fuerza porque porque sabemos que que los demonios que estaban ahí que ya se fueron no se impedía incluso hacer decir muchas cosas a ver mi hermana siguiente sí 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 de coronel pringles al sur de la provincia de buenos aires argentina y estamos haciendo un poco de frío aquí en coronel pringles pero aquí estamos y gracias a dios un día lindo hoy y lo más hermoso sí desde que comenzamos en el ministerio que es después nuestras vidas fueron cambiando y ese es el testimonio más lindo no los frutos que estamos teniendo en nuestro ministerio las vidas cambiadas y transformadas ver en algunos en un instante otros ver el proceso como van cambiando dios hace de diferentes maneras con cada familia con cada persona pero las vidas son cambiadas realmente transformadas y eso es lo que queremos presentarles amén 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 no quiero extenderme más porque va a tener el tiempo para hablar bastante apenas apenas es donde están ubicados ustedes el nombre donde están ubicados en argentina porque entiendo que argentina es grande a ver hermano familia belén hola qué tal bendiciones hermanos nosotros somos de mendoza estamos viviendo actualmente acá y estamos en el centro centro de mendoza ciudad mario mi esposo y yo belén amén a ver el mario hemos aprendido muchísimo qué tal buenas tardes estamos saludando lo acá de argentina la ciudad de mendoza la verdad que este gran avivamiento que ha empezado en argentina se va a seguir extendiendo sabemos que el señor como la gran parte de mis hermanos pastores están diciendo que el señor viene pronto ya viene pronto por su iglesia una iglesia que estaba viviendo en santidad así que estamos viviendo ese gran avivamiento en nuestro país y es increíble como este ministro una vez que llegó acá se sigue expandiendo por muchas ciudades y eso es lo bueno que tiene este gran ministerio no wow 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 gracias gracias hermano gracias no bueno aquí le presento aquí al pastor enrique que es un honor tenerlo aquí el nombre el hombre es un hombre tremendo allá en mar de plata no hay hermano no se escucha pastor wow ahora ahora sí ahora sí ahora sí bien bien mi nombre es enrique oliver soy pastor de acá de la ciudad de mar de plata con una visión de de pastorear toda la ciudad si a mí me dicen qué congregación tenés y tengo un millón un millón de personas porque mar de plata tiene un millón de personas y son todas para cristo este que no están todas en el redil las tenemos que ir a ganar las tenemos que traer al redil que el señor ha hecho así que estamos felices contento y hoy a la mañana tenía una reunión con los pastores a la mañana y ahora dentro de un rato tengo otra reunión con pastores también este y estamos hablando un poco también de esto de que ya se está como percibiendo la lluvia tardía la lluvia tardía esa que era necesaria que cayera sobre los campos de israel para poder levantar la cosecha ya los campos están blancos ya están listos y bueno nos toca a nosotros levantar la cosecha y cristo libera internacional es una herramienta muy poderosa que dios ha entregado a la iglesia porque no es una organización que levanta iglesias ni roba gente sino que sencillamente capacita a todos los aquellos pastores apóstoles maestros o sea que los cinco ministerios pueden ser edificados con este ministerio de liberación y yo le siento a los pastores hermanos amigos que en este momento nos están viendo a través del mundo entero de que puedan anotarse todo gratis y realmente le va a dar vuelta la cabeza como me la dio a mí tengo 75 años más de 60 años de creyente 50 años de ministerio nací en una iglesia pentecostal y conociendo todo lo que es liberación al modo antiguo pero cuando empecé a indagar sobre este ministerio y la forma en que dios empezó a usarlo creo que es una de las formas que dios dijo que cosas que ojo no vio ni oído o yo son las que están preparadas para este tiempo y esta es una donde cada uno puede ser envisionado empoderado para hacer la tarea que jesús mandó hacer echar fuera demonios sanar enfermos resucitar muertos y a los pobres anunciarles el evangelio que hay buenas nuevas de salvación y hay vida eterna que el tiempo no se ha terminado sino que estamos en el mejor tiempo apostólico del planeta por qué razón en el libro de los hechos de los apóstoles cuando inicia el Señor en el capítulo 2 el bautismo del Espíritu Santo siempre me llama la atención la predicación que hizo Pedro la predicación de Pedro si usted la lee tarda tres minutos tres minutos la predicación que hizo Pedro y en tres minutos llevó tres mil almas a Cristo y la segunda predicación llevó cinco mil almas a Cristo y la predicación de él no fue nada más que cinco minutos mil personas por minuto llevó a Cristo aquel que estaba lleno del Espíritu Santo lleno del fuego de Dios si el principio fue así como será el final antes del arrebatamiento de la iglesia fuego puro fuego puro porque las puertas del infierno se han abierto para luchar contra la iglesia pero gloria a Dios que en este tiempo el Señor ha preparado este ministerio para preparar a toda la iglesia no tan solo los pastores a toda la iglesia para que cada uno sea un guerrero de Cristo y pueda llevar muchas almas al reino de los cielos así que yo les insto a que puedan entrar muchos están desconfiando no desconfían nada lo que es de Dios lo recibe lo que no es de Dios lo deja a un costado hasta que Dios se lo revele pero nunca critiquemos la iglesia es una sola y tiene diferentes facetas de diferentes formas unos son misioneros otros son evangelistas otros son maestros otros son que lavan que limpian bueno pero cada uno en su lugar pero todos somos del cuerpo de Cristo y entonces el sistema del mundo mundano ha hecho que el cuerpo se dividirá en muchas organizaciones y si un cuerpo se divide en muchas organizaciones deja de ser cuerpo para transformarse en un cadáver y la iglesia de Cristo no es un cadáver la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo es uno solo y está para hacer sal, luz y alumbrar el camino a tanta gente que está perdida por eso yo necesito a mis hermanos pastores, apóstoles el título que tenga doctores no interesa lo que interesa es ahí adentro hoy compartía una palabra del Señor si usted me permite lo puedo leer la palabra del Señor pastor bien bien listo está en el libro de Josué en el libro de Josué capítulo 3 el versículo 10 y 11 dice el versículo 10 y añadió Josué en esto conoceréis que él es el Dios viviente que está en medio de vosotros que él echará delante de vosotros al cananeo al eteo al ebeo al jefereceo al jergeseo al amorreo al jebuseo y versículo 11 dice y aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán y compartíamos esta palabra con los pastores que todos estos enemigos estaban en la tierra de Canaán en la tierra de Canaán y había que sacarlos pero uno tenía que hacer la tarea pero el que daba la victoria era Dios porque el arca iba adelante Dios tiene que ir siempre adelante y meditaban en esto son siete enemigos que lo miramos que son externos pero muchos de ellos están adentro del ser humano el jefereceo el ebeo todo eso están adentro que son principados dentro de muchas veces que nunca se sacaron hermanos amados yo les quinto basándonos en esta palabra a que Dios vaya adelante Dios va a ir adelante y la victoria ya está establecida entremos a la tierra de Canaán mejor dicho ya estamos en la tierra de Canaán ya estamos hay que sacarlo fuera a los enemigos hay que echarlo fuera la victoria es nuestra y para cada uno de los que estamos en el panel y de los que nos escuchan a través de estas redes sociales en el mundo entero yo les quiero decir que usted al recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador cambió su ADN espiritual y el ADN espiritual es el ADN de Cristo y dentro del ADN de Cristo hay una sola palabra vencedores 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 somos vencedores mis amados así que adelante adelante que lo mejor ya está en camino y estamos mirando como son unas gotitas nada más de lo que estamos disfrutando a Cristo hay que disfrutarlo a Dios hay que disfrutarlo el evangelio es disfrute del reino de Dios aquí en la tierra gloria a Dios yo le bendiga mis amados soy pastor y si no me cortan el micrófono mi hermano gracias por sus palabras fue tremenda mi hermano yo sé que tiene mucho mucho más que dar wow mi hermano y ahí como él dijo lo pueden ver la edad de mi hermano no quiere decir que ya la edad pero que hermano 75 años mi hermano así que hermano cuando él habla una persona de edad hable mi hermano usted ojo escuchemos porque son 75 años mi hermano y tienen como más de 50 años de pastoral en ministerio mi hermano hay que escucharlo porque ahí está experiencia experiencia mi hermano y nosotros tenemos que hermano es mejor nosotros aprender de las experiencias ajenas mi hermano que uno pasara por lo mismo así que hermano ojo 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 porque llevan el sello llevan el sello de la experiencia 75 años mi hermano gloria a dios por su vida pastor patro carlos mora mi hermano si pastores y paneles hermanos en cristo tengan todos buenas tardes si yo estoy ubicado en la provincia de mendoza en un lugar que se llama luz uriaga es un departamento pertenece el departamento de maipú estoy a 5 minutos o 10 minutos de la ciudad de mendoza eh la verdad que eh para mi fue de gran bendición llegar al ministerio eh cristo libera internacional si porque a pesar de que bueno tenemos el conocimiento tenemos experiencia eh había como dijo una hermana pues hacíamos a la vieja muchas cosas y cristo libera internacional me llevó a a escudriñar y a poder llegar a las técnicas a la técnica de poder hacer la guerra espiritual como corresponde es decir eh yo soy eh de base de profesión soldado y a la guerra no se puede ir si uno no tiene no tiene las armas el conocimiento y la preparación para y sobre todo sobre todo conocer al enemigo que es muchas veces lo que falta lo que falta eh que y no es que lo hagamos de esa manera siempre en las congregaciones nos preocupamos de conocer y de saber todo acerca de los cristianos que como actuamos los cristianos de nuestro señor pero nos olvidamos muchas veces eh decirles que hay un enemigo que la misma palabra que anda al mundo como el don rugiente buscando a quien devorar y no los preparamos para enfrentar a ese enemigo no le damos estrategia no le damos armas entonces cristo libero internacional es un ministerio que eh hablo por mi si me ha dado la posibilidad de descubrir la técnica la estrategia y como llevar adelante la guerra espiritual con planeamiento y en estos tiempos que estamos viviendo eh al enfriarse el amor de mucho la maldad se ha multiplicado mmm y es así y es en estos momentos en donde nosotros debemos prepararnos para ir a dar esa batalla pero no solamente nosotros yo al decir nosotros quiero decir que yo debo formar guerreros soldados que me secunden que me acompañen y que se sean de toda la Argentina como decía el pastor también ahí acá no se trata de denominaciones si esto no es denominación esto es cristo luchando o dando la batalla a nosotros las cristianos en el poder del espíritu santo de dios en toda la Argentina a través de todas las denominaciones así que hermanos que estén escuchando ya sean pastores maestros fieles siervos del señor personas que tienen ese don de evangelismo que sin tener ningún cargo ni nada en las iglesias recorren barrios recorren lugares predicando en la palabra de dios o dejando el mensaje de dios prepárense para dar la batalla espiritual que es muy importante porque hoy en día tener síntomas como dicen de es normal en esta en el mundo tanto todo es normal todo la palabra de dios dice que no todo conviene todo es lícito pero no todo nos conviene y nosotros debemos prepararnos desde el lugar que sea no y para acá no se trata de cargos acá se trata de un corazón dispuesto a dar la batalla que hay que dar contra este enemigo en el poder del espíritu santo de dios que mora en cada uno de nosotros o sea en mendoza está en mendoza necesitamos desarrollarlo de una manera grande en este momento estamos todavía estamos con el tema este de la pandemia ahora volvimos otra vez para atrás lo poco que se había abierto se volvió a cerrar así que pero ya llegará el momento que esto se va a abrir tenemos los medios digitales para poder ir empezando pero hay que desarrollar en toda la Argentina este ministerio regionalizarlo y ir adelante por porque es muy necesario allá de lo que cada congregación haga amén 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 así es gracias gracias patrocarlo morán bueno hermano usted escucharon aquí la presentación aquí corta a parte inicial de mis hermanos en argentina de argentina y en argentina ahora ellos van a extender van a extender más van a tener cada uno aproximadamente por ahí unos unos 5 10 minutos más o menos condensado porque no queremos emplear con los tiempos en en su tiempo llegará el tiempo en que más tiempo dedicaremos pero ahora mismo a ver hermano eh antes de eso déjenme decirle a todos ustedes pueblos de argentina y el mundo entero que nos van viendo acá hermanos estamos al final del tiempo eso lo que es negar es porque está ciego bien ciego estamos al final del tiempo y cristo eh viene por su iglesia viene por su iglesia eh pero si el cristo viene por su iglesia hoy en día eh se va a quedar muchos cristianos porque porque hay muchos cristianos que no han tomado la vida de cristo cristiana en serio y están jugando al cristianismo que muchos ok muchos eh y en la vida cristiana es en serio es en serio en su palabra sean santos porque yo soy santo él nos nos insta a ser santos y él nos da el ejemplo porque él es santo y cuando y dice también que el reino de dios eh nadie verá al señor o sea la santidad es clave sin santidad nadie verá al señor entonces el señor por el señor no quiere que ninguno se quede de hecho le quiere que la mayoría de cristianos que todos los cristianos que se vaya pero como están jugando muchos al cristianismo y no están jugando a lo que realmente están en pecado mucho falta de perdón muchos tienen resentimiento en su corazón incluso hasta pastores porque sabemos que a veces ovejas que por rebeldía por equimotivo recién hace resentir al pastor y pero no no arreglan esa parte de su corazón y hay resentimiento falta de perdón ya hay odio hay tantas cosas que hay que sanar entonces pues lo guardan ahí lo guardan ahí y eso es tan muy mal grave y así hablando de perdón hablando de la pornografía hay mucha pornografía incluso hay estadísticas donde es altísima las personas cristianas que ven pornografía entonces también eso es pecado mentira mentira fornicación hay muchos todavía cristianos viviendo unión libre no arreglados ante dios no arreglados aparte se justificando la persona recién convertida uno o dos meses quince días es posible un poquito poquito pero ya tiempo ya como cristiano y tú así viviendo con esa esa cara ese estilo de vida es pecado entonces hay muchas cosas otros haciendo el acto sexual por lugares ya casados acto sexual por lugares que no corresponden y así sucesivamente pongo hablar de pecados hay muchas cosas que está cometiendo el cristiano muchas cosas muchas cosas y eso está mal 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 y entonces si cristo viene por supuesto esa persona se va a quedar se queda incluso hay un pecado que es grande por la pornicación de los novios yo siempre lo digo yo siempre lo digo como que un novio y eso entre la iglesia hay el novio el novio aparte es o sea hace un acto sexual o si no hace el parto sexual agarrándose partes que no debe agarrarse agarrándole el hombre a partes íntimas y tal y cosas así esos pasos apasionados no sé qué y eso es pecado pecado y así hay muchos 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 y así es un señor un señor santo entonces si el señor bien en este momento pues se va a quedar mucha gente entonces este ministerio cuando llega a una persona hasta los perros se dan cuenta los perros dicen que sí pero diciendo que sí es pecado cuando cuando este ministerio llega a una persona o a una congregación primero lo que hace esta persona pues la persona lo busca a guerra espiritual quiero ser libre de demonios quiero ser libre de enfermedades quiero no sé qué sí y ese es uno de los objetivos pero pero para que la persona sea libre de ese demonio de esas enfermedades tiene que santificarse tiene que significarse entonces cuando el ministerio llega a una persona de iglesia la santifica tiene que arreglar su vida para que el demonio se pueda expulsar de la persona para poder quitar el derecho legal a ese demonio estar en esa persona entonces este ministerio cumple el rol de que la persona tiene que santificarse la iglesia santificarse el pastor santificarse o de nuevo el demonio se va y luego ahora sí viene lo que es la liberación entonces este ministerio consta este ministerio cumple ese rol pero aparte de ese rol que es muy importante aparte de ese rol es que este ministerio es una herramienta de evangelización es un instrumento es una carnada para alcanzar gente para cristo que ese es el objetivo de todo ministerio a última hora que la gente se salva que creciera esto quiero explicar a usted de esto sencillo la persona sea el inconverso porque hablamos el converso base cuando ve señales y prodigios cuando ve que la gente es transformada en liberación la gente antes estaba enferma y la persona ya está bien o la persona anda con enojo rabia son puros demonios la persona es transformada entonces esta persona va a creer aún más eso dice su palabra si no creen por lo que yo hablo lo que digo vean por mis obras que incluso a juan bautista señor eres tú el que va a venir o el que esperamos otro ok mandó si es juan bautista jesús dijo jesús en su momento sanó al paralítico hecho pues esos milagros dice ahora díganle a a juan lo que pasó aquí entonces es una herramienta la que este ministerio es una herramienta para conquistar personas para cristo la santifica que es la salvación santificación liberación sanación porque queremos en el poder de dios que él llevó todas las enfermedades en la cruz del calvario entonces es una herramienta tremenda que está disponible para toda aquella persona que quiera creer que lo acepte y este ministerio lo está dando completamente gratis llevamos muchos años entregando al pueblo de dios a nivel mundial somos tenemos escuelas en todos los países una escuela por país tenemos miles de estudiantes actualmente pero queremos más porque el reto es grande falta conquistar a mucha gente que no conoce este ministerio que no sabe de esto y están sufriendo entonces este ministerio es para todos ellos así que hermano esto es una tremenda bendición y hoy en día hoy estamos aquí hoy presentando a todos ustedes de república de con tantos países a veces me enreda de argentina y del mundo entero para que usted actúe actúe tómelo son cursos por whatsapp tenemos maestros aquí todos somos voluntarios todos voluntarios desde el maestro de mi persona maestro coordinado todos somos voluntarios lo hacemos por amor a jesucristo porque él se lo merece porque él lo hizo todo por nosotros en la cruz del calvario le entregó la vida por nosotros nosotros debemos hacerlo igual entregar nuestra vida que implica vida es tiempo nuestro tiempo todo para él entonces nosotros es el esfuerzo hoy estamos aquí estoy aquí yo deseado poniendo a mis hermanos de ustedes que están aquí de argentina para presentarles esto para contribuir en algo por lo que cristo hizo nosotros para entregar esto al pueblo de argentina y el mundo entero así que vamos con esta pequeña introducción los dios a ustedes ahora con la la pastora claudia y con cada uno iba a entre un corto mensaje explicarles a ustedes el lo que tenga en su corazón así que hermano mi hermana adelante antepatora claudia bueno hermanos hermanos sí bueno yo soy de la ciudad de la plata aquí no me presenté en la ciudad de la plata provincia de buenos aires así que bueno estoy a cargo ahora de directiva la coordinación general de cristo libera argentina junto a los coordinadores que están acá junto es un apoyo la verdad importante para organizar estamos organizando todos tenemos coordinadores para los maestros los salones y bueno los animo los animo a todo a toda argentina seguir adelante y que bueno es una herramienta como dicen con ese pastor es una herramienta necesaria para nuestra vida así que bueno yo los animo a seguir y bueno argentina estamos en pleno avivamiento estamos en ayuno y vamos por más vamos por más hermano amén 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 bueno el tiempo de ustedes o qué pueden dirigirse ustedes mi hermana claudia dirija todo esto aquí aquí esto de ustedes el tiempo lo va a observar media media hora para que ustedes aquí hablen al público todo ahí esto es un algo algo que es una charla una entrevista algo que es no es tan rígido aquí todo es ya pueden hablar y aumentar como la persona que la gente para que la gente se anime ustedes animen a ver a ver a ingresar estamos esto estamos que ingresen ahora vamos a comentar con los hermanos belén y mario que hablaron poco también un poquito lo que estamos haciendo en el ministerio para animarlos no así que bueno ahora ellos si quieren hablar un poquito de la charla bendiciones bueno nosotros estamos muy contentos de servir al señor en esta área hemos aprendido mucho es como dice el pastor roger nuestra fe se afirma estamos uniéndonos con los distintos maestros los alumnos hay un grupo muy lindo que se está armando entre cada uno de nosotros además de los grupos de intercesión estamos los maestros haciendo liberaciones con los alumnos a los alumnos todo este cambio que se está produciendo es muy bueno porque nos une más como equipo de trabajo nos une como grupo y los coordinadores junto con los maestros están recibiendo más apoyo están recibiendo ayuda para sus dudas porque antes estaban solos y por ahí algunas cosas no sabían bien cómo consultar pero nos afirma mucho también a nosotros en nuestra iglesia para poder trasladar este ministerio a nuestra iglesia y de ahí a mucho más a mucho más porque en nuestro caso nosotros venimos de la iglesia del nazareno y esta iglesia tiene distintas distintas digamos distintas iglesias en distintos lugares de la misma denominación entonces se está expandiendo a varias provincias así que estamos muy contentos con el señor trabajando con esfuerzo con mucha alegría y la verdad que cada vez que vemos que alguien es libre y que no es libre la persona es libre su familia es libre también la ciudad la zona donde vive la iglesia los pastores es un ministerio muy amplio muy amplio y estamos aplicando todos aprendiendo y tal como lo hace el pastor rocher y vemos que es así el señor está con nosotros el señor este ministerio lo aprueba y en distintas liberaciones se nos ha presentado el señor jesucristo nos ha dicho que él está con nosotros que sigamos trabajando wow wow de dar lugar a mi esposa wow tremendo tremendo el mismo jesús se ha presentado ustedes si de hecho casi siempre jesús se presenta a veces uno a veces uno no lo como le explico a veces uno no lo ve por revelación uno pero otras personas que están ahí si lo ven o a veces incluso el que está al lado dentro lo ve por supuesto lo de bueno si lo ven ven los ángeles todo ahí eso es hermoso y eso es y eso otro en otra fe o digamos es más evidencia para nosotros de que este ministerio es de jesucristo a ver hermano también también pastor la verdad que sí es increíble este ministerio que ha llegado a argentina no es una revolución tremenda en cada hijo de ellos que está conociendo este ministerio y nos gozamos en el señor porque es verdad como usted dice no el señor viene pronto va a buscar esos hijos que viven en santidad y la verdad que el señor cada vez que hacen una administración nos utiliza grandemente no porque es increíble el espíritu santo como trabaja en cada hijo de dios que viven en santidad ayer me me gozaba en el señor porque a las 5 de la mañana estamos realizando una liberación desde acá de argentina hacia españa y hacia una hermana de españa así que increíble porque el espíritu santo se mostraba en acompañamiento de un hermano se gozaba también porque sentía sentía la presencia más allá que se hace se hace por videoconferencia no y se sentía la presencia del espíritu santo como como actúa como trabaja como hace las liberaciones y este ministerio la verdad que así como escuchaba mis pastores a los hermanos como ha campeado no a comparación de años anteriores y esto es lo bueno que tiene el señor porque el señor es tan bueno y también quiero reforzar esa palabra que decía josué fuerza te sea valiente tres veces fuerza te sea valiente así que creo que cada hijo de dios se tiene que esforzar tiene que salir a predicar es predicar y el evangelio predicar este gran ministerio también porque es un avivamiento para cada hijo de dios y es increíble como el señor está trabajando en cada uno de nosotros amén 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 gloria a dios por eso no pues por eso que muy chiquita amén amén dios pastora paola bueno sí es mi turno bueno las calles aquí está mi esposo que está trabajando pero está con el consejo de liberante así que no no puede estar con nosotros hoy pero nos está viendo ahí por por el televisor pero Pero es muy lindo, lo que Dios por ahí me pone en el corazón es que hable a la gente que nos está viendo, es que no tengan miedo, porque la traba creo que por ahí muchos no se animan, no ingresan es porque les da miedo, porque tienen miedo tal vez de los demonios, de lo que les pueda pasar. Y es precisamente eso lo que el Señor nos da a través de este ministerio, las armas, primero para sacar el miedo, el miedo lo ponen precisamente los mismos demonios para paralizarnos y que no los echemos, que no los saquemos y que tengamos una vida en esclavitud en todas las áreas. Y lo vemos en las administraciones cuando se liberan las personas que están atadas en todas sus áreas y aún destruidas, con destrucción, porque han pasado problemas tal vez de separación, el ministerio, los hijos, está todo mal. Y cómo Dios viene en la liberación a transformar y arreglar cada área en las familias y en las iglesias, en los pastores, cuando también las iglesias cambian a través del ministerio, Cristo libera. ¿Sí? Dios vino a traer libertad a las iglesias, a los pastores, a la familia, a todo, ¿no? Es tan valioso este ministerio, tan valioso. Por eso el enemigo le hace por ahí creer, ¿no? Que no, que no crean. Y está todo basado en la palabra de Dios. Cada clase que nosotros vemos en el entrenamiento nos muestra cómo está todo basado en la palabra de Dios, para que las personas que nos escuchen lo sepan, que el Señor mismo Jesucristo es el que levantó este ministerio, el que lo fundó. Y personalmente lo pude ver en las liberaciones, en mi liberación, cuando el Señor Jesucristo se apareció, ¿no? Al final de la liberación y él dijo esto, que estábamos haciendo las cosas bien y lo que nos dijo es que usemos las espadas, ¿no? Como la recomendación que dio, que es lindo para tomarlo, es que usemos las espadas. Por ahí cuando vemos que algunos no quieren salir de las personas, ahí agarramos las espaldas y empezamos a batallar, ¿no? A agarrear con las espadas y tiene que salir, ¿no? Yo, gracias al Señor, tuve hasta ahora la experiencia, hace un mes y casi dos meses que estoy en liberación, treinta y algo de liberaciones, y todas fueron libres, todas las personas fueron libres, todas las personas cambiaron. Como por ahí he dicho, algunas instantáneamente, termina la liberación y ya se ve todo el cambio, en otras es un proceso. Tenemos el testimonio de una hermana, de la segunda liberación que hice, la señora estaba en silla de ruedas y en el momento el Espíritu Santo nos revelaba que iba a ser un proceso. Yo esperaba que en el momento la señora se levante, pero bueno, pasó un mes, exactamente un mes, y me manda un mensaje, un audio, de que ya se había levantado de la silla de ruedas. Y ahora me sigue mandando videos que, bueno, no sé si no lo puedo mostrar ahora porque está justo en este celular, pero los voy a hacer llegar para que se pueda mostrar. Y cómo va, ¿no? El paso a paso. Al principio, ella no podía mover ni los dedos de los pies. Estaba totalmente inmóvil porque el problema justo era en la columna. Y ya pasó un mes y medio, y primero apenas se levantaba, después daba pasitos, y ahora ya con ayuda, pero sí camina un tramo mucho más largo. Y bueno, ya cada vez que va el médico, nos va mandando los videos de cómo va avanzando, su recuperación fue como el Señor nos dijo, como dice el coordinador de liberación, tenemos que ver qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en cada persona, en cada familia, en cada caso. Pero que la liberación está de Cristo liberta. El Señor dice que cuando viene, dice que el que elijo de Dios libertad será totalmente libre. Así que somos totalmente libres, ¿sí? Jesús nos llamó a libertad y no a esclavitud. Y la Iglesia, por ignorancia, muchos años, toda la historia que hemos pasado, la Iglesia ha perecido por falta de conocimiento, por ignorancia. Y el Señor levantó en este tiempo la Iglesia, a través de este ministerio, está levantando las Iglesias. Se levantan porque a través de la liberación viene avivamiento. Y vemos como las personas que fueron liberadas, luego comienzan a dar fruto, porque empiezan a encenderse, empiezan a activarse los talentos, los dones, comienzan a llamar a las personas para que les oren, las personas que están enfermas, y bueno, y así es una cadena, se empiezan a hacer las liberaciones en las familias. Hay una familia que ya, que es alumna, la señora hizo liberación hace un mes, y ahora ya hizo la hija, y ya entró en el entrenamiento, hizo el esposo, y ahora hizo el yerno. Falta una hija, nada más. Digo, bueno, nos falta una, nada más. Y ahí estamos, las familias enteras, ¿sí? Y esos jóvenes, porque son jóvenes, ¿no?, los hijos, son los que Dios va a usar tremendamente, como ministros de alabanza, en lo profético, y son personas que estaban totalmente anuladas, que si no pasan por la liberación, no iban a poder cumplir ni siquiera su proyecto de familia, en su ministerio, porque uno ve lo que tienen, ¿no?, y cómo estaban. Digo, sí, no se iba a poder lograr el propósito de Dios en esas vidas. Pero a través de la liberación, sí, gloria a Dios. Libertad. Gloria a Dios, porque... Gloria a Dios. Sí, y a través de esos jóvenes, o de esas personas, muchos más, muchos van a llegar. Muchos más. Es tremendo, tremendo lo que Dios hace. Una persona es una generación, ¿no?, y una nación. La Biblia nos habla de naciones, que muchos van a venir a través de una persona. Yo puedo ver, bueno, ahora, por ahora, soy maestra de dos salones, tengo 20 a cargo, y sé que esos se van a multiplicar, a veces nos lleva tiempo y cuesta, pero sabemos que vamos a dar frutos, y que esos van a dar más frutos, y que se tienen que multiplicar mucho más. Vemos que lo que Dios quiere es hacer mucho más, pero tenemos que organizarnos, porque Moisés no podía con tantos, y bueno, hizo caso a su suegro Getro, y tuvo que organizarse, ¿no?, y delegar, y así poder crecer. Tenemos que aprender también a delegar, a aprender a capacitar, ¿sí? Yo estoy con mis alumnos y les estoy enseñando a los que están ya más avanzados, que son maestros, para que empiecen a hacer liberación. Esta semana ya un maestro hizo su primera liberación solo, y fue tremendo, o sea, precioso la primera liberación. Dios se glorificó y terminó la liberación, el hermano, alabando en lenguas hebreas, glorificando al Señor, un hombre que hacía años que su ministerio de alabanza estaba truncado, Dios lo quería usar en sanidad, y los mismos demonios decían, él tiene la sanidad, pero nosotros no lo dejamos, tiene sanidades, tiene muchas sanidades, y nosotros no lo dejamos, ¿no?, y esa familia queda totalmente impactada por lo que Dios está mostrando y está haciendo. Inmediatamente terminó la liberación y comenzó a alabar al Señor en lenguas hebreas, el Espíritu Santo revela a la señora que estaba ahí, de ponerle un manto, ella utilizó un tipo, un poncho, una bufanda grande, y le puso un manto y sintió que cayó la gloria de Dios sobre su vida, y empezó a alabar al Señor en lenguas hebreas, fue algo precioso. El Señor le devolvió el ministerio. Es lo que hace la liberación, esa libertad, libertad, y en una forma ordenada. Una forma ordenada. A ver, hermana Claudia, siguiente. Ahora el pastor Morán, dejamos la frutillita del postre para el pastor Eliver. Para que se despida. Ahora el pastor Morán. Bueno, hermana, he estado escuchando atentamente todo lo que han dicho y lo que se ha expresado hasta ahora, y en realidad me quedo con una parte, la parte que habló antes de esto el pastor Roger, ¿sí? Y es en cuanto, un poco a lo que yo me refería, de que todo está permitido y todo está normal hoy en día. Y realmente yo descubrí que, o sea, lo sabía, pero en el momento que Cristo libera, empiezo a meterme en el ministerio, a estudiar y a estudiar y a estudiar, en este ministerio la santidad es la base. Es la base. Y lo que decía el pastor Roger con respecto a la actividad de pecado que están en este momento dentro de los cristianos, ¿sí? Es impresionante. Es impresionante. ¿Y por qué es eso? Porque se dice, no, un poquito no está mal, un poquito... No, 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 no lleguemos al legalismo. No, qué legalista que es esto. Pero recordemos que un poquito de levadura leuda toda la masa. Entonces, nosotros desde el ministerio, yo particularmente me gusta aplicarlo siempre con mis alumnos, es buscar la santidad. Cuando nosotros seamos más santos, más eficacia va a tener el ministerio. Eso es la base nuestra y es lo que tenemos que enseñar a los demás. Hoy en día el pastor decía, el pastor, que no critiquemos y es cierto. No tenemos que criticar ni juzgar a nadie. Sí tenemos que advertir que hay mucha comodidad en las congregaciones porque no se está buscando la santidad. Entonces, muchas veces no se hablan de los demonios, que esto, que lo otro, para no estigmatizar al hermano que está atrapado en un vicio de una adicción o algo que se lo produce un demonio. Entonces, a eso tenemos que ir, a eso tenemos que apuntar, a formar hermanos como nosotros nos hemos formado en Cristo Libre Internacional a buscar la santidad, más allá del conocimiento bíblico. Porque el conocimiento de la palabra, si nos ponemos a pensar, cuando Satanás tienta a Jesús, sabía todo lo que estaba escrito. ¿Y Jesús con qué le respondió? Escrito está. Es decir, lo que está escrito en nuestra manual de vida, debemos ponerlo por obra. Y Cristo Libre Internacional es una herramienta para evangelizar, como decía el pastor, para formar la gente en una doctrina sana que transmitamos a nuestros alumnos, doctrina sana, y enseñarles, como decía la hermana, que estamos en grupos y nos comunicamos con los alumnos, esa comunicación entre hermanos, más allá que un hermano esté en Mar del Plata, el otro esté en Salta, en nuestro país es muy ancho, muy largo. Estemos donde estemos, nos comuniquemos, nos apoyemos y busquemos, limpiarnos cada uno entre nosotros, Argentina, apoyarnos entre nosotros, orar por nosotros mismos, ayudarnos en nosotros mismos. Y decía, dice la palabra de Dios, que no nos regocijemos en que los espíritus se nos sometan, regocijemos no en que nuestros nombres están anotados en el libro de la vida. Y eso es algo maravilloso, es algo que nadie nos va a poder arrebatar, porque no estamos con, estamos en, estamos dentro del Señor, estamos tomados, guardados en la mano del Señor, no estamos al lado, estamos en, y en Él, vamos a poder hacer todas las cosas. realmente, oro mucho a Dios y le pido, y es la intención del corazón, la pastora Claudia lo sabe, y de que esto se desarrolle, que podamos desarrollar, que tengamos fuerza, ímpetu, para ir para adelante con el ministerio, para poder multiplicarnos, porque lo más importante de este ministerio es el alumno, porque si no hubiera un alumno, no existirían los maestros, ninguno de los que estamos enseñando, o estamos, diría, wow, tengo, no, no, si no hubiera un alumno, no sería un maestro, no existen maestros, entonces, oremos por alumnos, busquemos alumnos, incentivemos a los alumnos, que traigan más alumnos, pero ¿para qué? Para gloria y honra de Dios, para que ellos puedan ser libres, conocer realmente la verdad, no conocer falacias, sino conocer verdad, verdad de Dios, pura palabra de Dios, que nos va a hacer libres, nosotros somos herramientas en sus manos, y como herramientas que somos, en las manos de Dios, tenemos que estar afilados, preparados, para que cuando, Él nos use, estemos prontos, prontos a ser usados, no que, ay, estoy desafilado, no, no, tenemos que estar siempre afilados, tenemos que estar, y eso lo da la santidad, transmitamos sin tener vergüenza, yo, lo digo, y esto me conta, y a los otros pastores, incluso a los hermanos que llevan años, en las iglesias, que muchas veces molesta cuando uno dice verdades, de la palabra, o de cómo se debe vivir, pero para eso, es que Cristo vino, para que seamos libres, y el ministerio, Cristo, Libera Internacional, la misión que tiene, de evangelizar, de sanar, pero sobre todo las cosas, de decirle a la persona, que la vida en santidad, es lo que lo va a hacer, vivir una vida, de esplendor, de brillo, en el Señor, ¿por qué? Porque la palabra de Dios, también dice que si, vuelve y encuentra la casa limpia, y ordenada, que va, viene con siete peores que él, entonces, inculcar la santidad, pero para eso, nosotros, debemos, vivir, en santidad, y Cristo Libera Internacional, tiene que ser, esa herramienta poderosa, en la Argentina, que no vea denominaciones, sino que vea corazones, de hijos de Dios, que desean, vivir, libres, no se trata, de que, soy, yo, vengo de, de raíz bautista, ¿sí? Y como bautista, muchas veces, las cosas espirituales, no se ven, no se hablan, no, eso no es así, porque bueno, no, admirado, yo siempre me fijé, los hermanos, pentecostales, que ellos son más fervientes, así en el espíritu, pero esto no se trata, de denominaciones, esto se trata, de palabra, de Dios, pura, que enseña, a que seamos, libres, nosotros llegamos, a la libertad, gracias de alguien, que murió por nosotros, en una cruz, que se entregó, por nosotros, para que seamos libres, bueno, sacrifiquemos, no es nosotros, que no sería un sacrificio, pero esforcemos, no sería la palabra, esforcémonos, como dice, a Josué, esfuérzate, y sé valiente, esforcémonos, para vivir en la santidad, que viene, viviendo, una vida, delante del Señor, para poder ser efectivos, al momento, de que tengamos, que ayudar, a otros, pueden ser, cinco, diez, veinte, las liberaciones, que el Señor, quiera darnos, que el Señor, permita que hagamos, regocijemos, por eso, regocijemos, no, de que nuestro nombre, está, adicto, en el libro, de la vida, y llevar a otros, a eso, yo, sinceramente, desde que, empecé, a, a, estar en el ministerio, de Cristo, libera, y, de otra óptica distinta, incluso, de, un, que hoy no me dice lo mismo, ¿por qué? porque lo veo, desde el punto de vista, de una visión, íntegra, no de la visión, humana, sino de la visión, íntegra, que da, el Espíritu Santo, de Dios, que está en cada uno, de nosotros, o sea, que, esto no es que nosotros, seamos especiales, ni seamos, no, 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 nosotros, lo único que hemos hecho, es ponernos en las manos, de Dios, seguir las instrucciones, que da el ministerio, aprender lo que da el ministerio, y compartir lo que da el ministerio, que eso es lo principal, yo creo que tenemos que hacer, hermanos de Argentina, el gran esfuerzo, con todos los, nuestros conocidos vecinos, amigos de otras iglesias, e ir sembrando, 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 decir que en las iglesias, hay que hacer liberaciones, hay que llamarlos a los hermanos, que llegan a una congregación, a una entrevista, como la que hace el formulario, de liberación, en donde el hermano, nuevo, en la congregación, es que podamos ayudarlos, podamos cortar, cortar cadenas, generacionales, oficios, pero no, 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 no caer en ese formalismo, como decía el pastor, hoy al principio, de que, todo está bien, un poquito, no, 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 Dios es bueno, y Dios te va a perder el pecado, que vos hagas, mañana, te va a perdonar el que hagas, mañana, pero Dios no puede ser burlado, no podemos dejar, que nuestras personas, amigas, amadas, porque si es una hermana de un Cristo, lo amamos, entonces, que esas personas amadas, recaigan una y otra, y otra vez, porque no le sacamos los demonios, que están adentro, y eso hay que enseñarlo, y hay que compartirlo, y hay que llevarlo, a la acción, amén, sí, amén, tremendo, así es, gracias, pastor Carlos, así es, bueno, ahora nos despedimos, nos vamos a despedir, de Cristo Oliver Argentina, a nivel internacional, con el pastor Roger, con la última, bueno, la última palabra ahí, que va a compartir, el amado pastor Oliver, bien, gracias, por la bendición, que Dios nos dio, en esta tarde, de poder estar juntos, unidos, en la armonía, aprendiendo del Señor, estuve atentamente, escuchando los testimonios, son muy edificantes, y pienso que para todos los amigos, que nos están viendo, a través de las redes sociales, en el mundo entero, haya sido de bendición, y edificación, agrego a lo que, los hermanos de Mendoza decía, que estamos en avivamiento, a partir del día 21, de junio, comienzan los 40 días, de ayuno y oración, por Argentina, por la familia, por los hijos, convocado, por el ministerio, de Aciera, que es alianza, de iglesias evangélicas, de la República Argentina, más de 600 mil personas, creyentes, estaremos ayunando, y orando al Señor, para que este avivamiento, que comenzó, se mantenga, y entre eso, seguramente que viene, lo que Dios ha determinado, la santidad, la limpieza, este ministerio, le hablo a todos, los hermanos de Argentina, y los países vecinos, que han vivido, diferentes movimientos, evangelísticos, a partir del año 84, en adelante, ha venido un gran mover, espiritual, en las demás naciones, pero cuando sacamos la cuenta, ha quedado muy poco fruto, le cuento, nuestra Mar del Plata, yo amo a Mar del Plata, y hubo un tiempo, donde se comenzó una campaña, y más de 100 mil personas, recibieron a Cristo, 100 mil, no era una, son 100 mil, anotadas, con dirección, teléfono, hubo un gran avivamiento, que la iglesia no estaba preparada, para esto, por lo tanto, el avivamiento, la pasó por arriba, y los pastores, no supimos qué hacer, porque nunca estábamos preparados, para una cosecha tan grande, pero el Señor dijo, que la cosecha que viene ahora, es mayor todavía, es mucho más grande todavía, entonces, muchas clases de ministerios, se están preparando, en diferentes, ¿cómo le puedo decir?, organizaciones, que brindan ayuda, por ejemplo, evangelismo de cosecha, los navegantes, hay muchísimas más, por, le digo por nombrarnos, no más, pero hay muchos, pero, de todos los que han hecho, sí, ha quedado muy poco, pero veo, que, faltaba esto último, que estamos, aprendiendo, y ministrando, de Cristo Libera Internacional, porque, han recibido a Cristo, pero no se les ha liberado, interiormente, se ha echado fuera un demonio, pero lo han quedado, 10, 20, 30 demonios adentro, y entonces, esos demonios, han hecho que la persona, volviera a retroceder, y entonces, se ha tratado, de hacer un montón, de cosas, trabajos, y se ha olvidado, a la persona, del Espíritu Santo, por meter métodos, para que la gente, sea libre, bien, por eso le hablo, a todos los pastores, de Argentina, Latinoamérica, y de donde nos escuchan, Pablo, el apóstol Pablo decía, no ignoramos, las maquinaciones satánicas, no las ignoramos, Pablo la decía, pero si hoy, le preguntamos, a los pastores, ignorar las maquinaciones, de Satanás, muchos ni saben, ni quieren pelear, alguno ha dicho, yo no me meto, con el diablo, y el diablo no se mete conmigo, esa es una iglesia, que ya está, gobernada, por las tinieblas, y el pastor también, entonces, hay muchos que ignoran, ignoran, las maquinaciones, maquinaciones, quiere decir, algo entramado, algo arreglado, algo que está listo, preparado, y bueno, pero la otra pregunta es, ¿qué sabés del reino de Dios? ¿Qué conocimiento tenés del reino de Dios? Y muchos no le van a decir nada, pero el reino de Dios se maneja por leyes, por decretos, por estatutos, y sobre todo, es un ministerio de legalidad, el reino de Dios se maneja con legalidad, y Satanás sí sabe lo que es manejarse con legalidad, pero los cristianos y las iglesias no saben lo que es moverse en legalidad, y por eso viven, como decía hoy el pastor Roger, en pecados, o pecaditos pequeños, que creen que son insignificantes, pero hacen mucho daño a la iglesia, entonces es nuestro deber y derecho, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pablo, el apóstol Pablo, nos dejó bien escrito, para todos los amigos que nos oyen, que nos escuchan, en segunda de Corintio capítulo 10 dice, versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son carnales, sino que son poderosas en Dios, para destruir fortalezas, y el ministerio, Cristo Libera Internacional, nos da la enseñanza, cómo usar las herramientas que ya tenemos, que por falta de conocimiento, no las hemos desarrollado, y esto es algo hermoso, que te abran los ojos espirituales, y que a través de las enseñanzas, se activan, se activan esas armas, poderosas para destrucción de fortaleza, y dice, versículo 5, derribando argumentos, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, este ministerio te enseña cómo derribar argumentos, porque el diablo utiliza argumentos, así como decía el hermano, y dice la Biblia, que cuando Jesús fue tentado en el desierto, no fue tentado así nomás, primero la tentación vino por la carne, aunque tenés hambre, decile a las piedras que se hagan pan, lo tentó por la carne, y luego lo tentó en el alma, cuando él le dijo, tirate del pináculo, y te daré todos los reinos de la tierra, y el Señor siempre contestó con la palabra, escrito está. Y a lo último, lo tentó en el espíritu, cuando le dijo, si postrado me adorares. Satanás conoce bien lo que es la legalidad en el espíritu, y lo tentó a Jesús en las tres fases, en la carne, en el alma y en el espíritu, y Jesús, con la palabra, desarmó todo argumento, escrito está, solo al Señor adorarás. Y dice la palabra, que lo dejó el diablo por un tiempo, y venían los ángeles, y lo ministraban al Señor. Pero en este tiempo, la iglesia del siglo XXI, ¿qué sabe de legalidad, sobre el trono de Dios, sobre moverse? Se habla mucho del reino de Dios, pero se vive muy poco en el reino de Dios. Porque en el reino de Dios se vive con santidad, con pureza, se vive con amor, no hay nada de otro mundo. así que, como esto es para animar a los doctores, ya que han escuchado diferentes testimonios, por cierto, y pienso que se han quedado cortos todavía, porque hay más testimonios, más testimonios. Pero no es acá engrandecer los testimonios de cada uno, sino engrandecer el nombre de Jesús, porque Él se merece toda la gloria, la honra y la alabanza, porque Él lo hizo posible. Pero para último, le dejo un consejo que el apóstol Pablo nos dejó a nosotros, a toda la iglesia. La carta a Timoteo, Pablo le escribe, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, le escribe a su hijo Timoteo, lo consideraba su hijo, para que pudiera ser algo que Pablo vio que estaba faltando. Y que pienso que en esta cuarentena de pandemia, que ya pasó más de cuarentena, 90 días tenemos enterrados, nos puede ayudar mucho a todos nosotros y compartirlo también. Le dijo una palabra, aviva el fuego del don de Dios, que está en ti. Ese fuego no lo iba a avivar Dios, sino que él tenía la responsabilidad de avivar. Como también hoy vos, pastor, que nos estás oyendo en Latinoamérica, en Argentina o a donde sea, te estamos transfiriendo y diciendo, aviva el don que Dios te ha dado a través de este ministerio, Cristo Libera Internacional, que te va a hacer muy bien. Muy bien, aunque sea vos solo, te va a hacer muy bien. Pero te puedo decir que una vez que comiste algo y la comida te gustó, enseguida vas a decirle a otro que coma la misma comida. Eso es así. Todo lo que es bueno para uno lo quiere compartir con otro. Y esto es así. Y el apóstol le decía, aviva el fuego del don de Dios. Porque Dios le había dado recursos. Esos recursos también están escritos en la palabra. El recurso del poder de Dios. Dios nos dio el poder de Dios en la persona del Espíritu Santo y Cristo en nuestro corazón. Tenemos el poder de Dios. Segundo, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús para poder permanecer. Y en tercer lugar, que el Espíritu Santo vive en nosotros. No es que se fue, vive en nosotros. Y para que estos recursos puedan tomar fuerza en nuestra vida, tenemos cuatro puntos. Primero de todo, vive una vida de santidad. Segundo, vive una vida de oración. Tercero, vive una vida de fe. Cuatro, vive una vida de obediencia a la palabra del Señor. Y quinto, sé diligente con lo que estás haciendo. Sé diligente, ponele pasión en lo que estás haciendo. Yo veo a todos mis hermanos que tienen pasión por lo que hacen y esto no es nada. Viene mucho más del Señor para cada uno de los que son fieles. Así que yo les animo, mis amados, queridos hermanos, el mundo entero. Prueben, prueben. Es gratis. No tienen que invertir nada. Solo tienen que escuchar. Y no escuchen uno solo. Escuchen dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho videos y se van a dar cuenta de cómo hace el Espíritu Santo de una forma tan simple y tan sencilla que la iglesia se ha trabado por desconocimiento. Por desconocimiento. Así que, mis amados, Dios los bendiga, Dios los guarde. Me alegro de verlos. Estaremos viéndonos en las próximas si así Dios lo permite. Adelante. Que lo mejor ya está en camino. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús por su palabra y por sus palabras, mis hermanos. Amén. Amén. Cristo, honra y gloria siempre para él. Algo particular que el Señor quiere de toda la iglesia en general. de que seamos como él es con el Padre. La Trinidad. Uno solo. Que seamos la unidad. Una familia. Que aquí no nos separe, que nunca hablemos de o que no nos separe de las denominaciones. O aquí y yo. Aquí hay cosas. Seamos uno solo, la unidad. y esto lo queremos inculcar. Cristo a través de este ministerio. La familia. Una familia. Nos comunicamos. Y esto es hermoso. Esto es hermoso. Que el alumno sea amigo o amiga del maestro. Que el maestro sea amigo del alumno. Que los coordinadores sean amigos de los maestros. Porque el coordinador de maestros. Que se vea esa armonía. Que se vea esa hermosura ya. Porque todos sabemos que cuando hay eso uno le da gusto pertenecer a eso. O a estudiar en eso. En el caso de la escuela. En estudiar en la escuela. En donde cuando entras encuentras una familia. Amor. Comunicación. En que te puede ayudar. Ven y te hago un escaneo. Estás enfermo. De pronto hay algo para escondido. Un demonio por ahí. Te lo expulso en el nombre de Jesucristo. Ahí. Esto es hermoso. Y esto es grande. Esto es grande. Amén. Que horrible es uno sentirse solo. O la soledad. Saben ustedes. Eso es terrible. Aquí encuentra en este ministerio en cada en este ministerio encuentra eso. Compañerismo. Amistad. Amor. Unidad. Una familia. Una familia. Acá los mis hermanos ustedes están en Argentina como dice Argentina en el largo es grande pero no están ubicados por allá por acá pero ya ustedes las instancias quedan abolidas enseguida y si a través de las redes sociales pero hay esa comunicación como si estuvieran vivieran ahí en su casa. Esto es hermoso. Esto es hermoso hermano. Esto es hermoso. Esto es hermoso. Amén. Esto es hermoso. Amén. Gloria a Dios. Así que todos ustedes hermanos que están ahí los invitamos a compartir este compartan por favor esta información este video esta conferencia bueno conferencia siempre hace conferencia a esta entrevista compartan con sus amistades compartan especialmente a pastores compartaselo a ellos a todo mundo pero especialmente a ellos porque si alcanzamos un pastor entra se capacita y también él va a ser librado familia celebrada y lo mejor lo grande es que su congregación porque cada pastor tiene su congregación va también a conocer y se va a ser librada este plan perfecto de parte de Dios muchas gracias muchas gracias mis hermanos factores mis hermanos ministros gracias por esta oportunidad que me da aquí de entrevistarlos y dar con nosotros al mundo entero Cristo lo tenía planeado para que en estos momentos empecemos con Argentina porque la primera que hacemos esto es con Argentina y esto es el plan de parte de Jesucristo porque algo grande va a ser y está haciendo ya el Señor en Argentina para el mundo entero gloria a Dios aleluya vamos a terminar con este himno que está aquí el himno de Cristo libera es un himno que todo el mundo debe saber incluso entre poquito van a sacar este himno también en vallenato no sé si ustedes escucharán vallenato música al acordeón lo van a sacar así que por lo menos escuchémoslo aquí en la hermana nuestra hermana Silva incluso mis hermanos el autor de ese ese himno de Argentina Manosquita Sevilla esta es la mejor parte que Cristo libera solo el rebe a la libera Jesús pagó el Señor nos dio libertad y el Señor nos libera que Cristo libera solo el rebe a la libera Jesús pagó el Señor nos dio libertad que mucha gente que sufre y sufre sin saber que en Jesús hay esperanza y Cristo nos ama si los pastores luchamos juntos y en un decididos llegaremos a las naciones Cristo nos manda y el corrido le levanta la costa eso es que Cristo libera Jesús libera Jesús pagó el Señor nos libera que Cristo libera Jesús libera Jesús pagó el Señor Dios Señor libera Jesús libera Jesús libera Jesús libera amén Cristo libera aleluya muchas gracias gracias muchas gracias muchas gracias hermano así que compartan esta información esto aquí tenemos esto aquí continúa pero tranquila aquí no puede continuar hermano aquí lo invitamos todos también a la vigilia traemos vigilia todos los viernes vigilia 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 aquí por aquí también aquí también vemos 8 o 9 personas aquí en vigilia mundial yo lo invitamos también a usted ya sabe entra en la página cómo usted ingresa a la escuela bueno una pregunta como ingresa a usted a la escuela me pueden contactar a mí yo puedo guiarlos a la argentina o cualquier escuela de otros países o también ahí en YouTube en Facebook ahí aparece el enlace inscríbase en la escuela de WhatsApp ahí está usted entra enseguida ahí a tu antiga gente que ha inscrito en la escuela y hermano y empieza clase de una así que hermano hágalo así que todo está ahí fácil para que usted sea enseñado en guerra espiritual en guerra espiritual gloria a Dios gloria a Dios muchas gracias mis hermanos así que nos vemos algo que decía antes algo que decía antes algo pastor algo que quiere decir el pastor ahí a ver déjame ver si es el audio aquí hola ¿me escuchan? ok, sí hable por favor díganlo sí sí, no luego como estábamos ya en Pijela es bueno recomendar a todos los hermanos hermanas a todas las personas que estén escuchando viéndonos por este medio que en Argentina está naciendo una nueva esperanza una nueva fuerza un nuevo ministerio que se llama Cristo libera y estamos para ayudar a muchos así como nosotros recibimos de gracia de gracia vamos a salir a dar así que no tengan no tengan miedo no tengan vergüenza no crean que por pedir ayuda sobre temas espirituales se es débil o se es cobarde no, al contrario hay que ser muy gente para la detalla espiritual así que en Cristo libera internacional Argentina estamos estamos esperando que estás escuchando que necesitas de esto te estamos esperando para que vengas y nosotros estamos para servirte para ayudarte para orar por vos para ayudarte para que puedas caminar ese camino hacia la santidad gracias amén amén muy bien muy bien gracias vamos a hacer algo antes de despedirnos aquí de la aquí de los hermanos vamos a perdón un segundo aquí mientras aparezco aquí yo a ver técnico técnico díganle ustedes por favor el whatsapp ustedes cada uno de ustedes whatsapp por si quiere la persona comunicarse con ustedes enseguida para la escuela o cualquier acto de liberación cualquier ok bueno empezamos por Mario y Belén whatsapp nuestro número de whatsapp es 2944 24 56 15 y de mi esposa es 2944 22 6383 nada paola si el de mi esposo es 2922 45 0509 y el mío es 2284699 450 cristo los está esperando jesucristo esto es del señor y es para ustedes el señor los escogió y los quiere preparar los quiere capacitar y que anótense escríbanse pastor oliver si 223 68 263 377 pastor moran bueno 261 661 83 88 a tu disposición hermano que estás escuchando para lo que necesites amén el mío 221 307 75 45 amén amén ya sabes hermano pueden contactarlos a ellos y todos digamos repitamos jesucristo llamamos